¿Bitcoin está en caída libre? ¿Hasta cuándo? Esa es la gran pregunta, la cual vamos a intentar resolver o al menos dar un poco de perspectiva. La corrección que estamos viendo ahora mismo, primero quiero que veáis un poco el gráfico en perspectiva, no es nada, no es una corrección como la que vimos desde la TH de finales de 2017 hasta esos 3.200 dólares, no es la corrección que vimos con el cisne negro del COVID, tampoco es la corrección que hemos visto en este mercado bajista que ha llegado a ser de un 78%, pero sí que es cierto que se han sumado tantas cosas, son tantos elementos que al final es normal que tengamos una corrección, es normal que después de prácticamente dos años de subida vertical, 2023 entero y lo que llamamos 2004, estuvo subiendo. Sí que desde marzo vimos una distribución del precio, pero por favor, si es el primer año que lleváis en criptos, os voy a pedir un favor y es estaros tranquilos, estaros tranquilos porque esto no es el fin, el fin sería si estuviésemos perdiendo 27.000 dólares, 20.000 dólares, pero es que al igual que ahora mismo estamos rompiendo este nivel de soporte, que para mí era vital esos 60.000 dólares, estamos en 51.000 dólares, si te vas a 30.000 dólares no pasa nada y si mañana a lo mejor estamos corrigiendo por aquí, tampoco pasaría nada, tenemos que ver todo en perspectiva. El contexto actual nos hace entender de que después de haber subido durante mucho tiempo y ver un fallo a la hora de seguir subiendo, que corrija, pues es parte del proceso. Al igual que nos gustan las subidas, pues tenemos que ver las caídas. El bullrun anterior, antes de subir, no estábamos en la misma situación donde el ATH está justamente aquí, el ATH anterior está justamente aquí y ahora mismo, pues estamos justamente arrancando el bullrun y esta situación de aquí no es la misma que la que está aquí porque aquí no estábamos en ATH y aquí sí que estamos en ATH. ¿Cuál es la diferencia? La inflación. La inflación provoca que el valor de Bitcoin suba y para mí que estemos en ATH no significa que estemos en plan euforia máxima, no, porque perfectamente por la inflación a lo mejor el precio se ha disparado más, pero estaríamos seguramente en el mismo tramo que estamos aquí. O sea, este tramo de aquí corresponde probablemente en este tramo de aquí, al menos como yo lo estoy viendo. Al final hay mucha gente que tendrá diferentes puntos de vista, pero hemos de ser conscientes de que no hay la euforia, no hay el interés del retail y sobre todo no hay dinero, ¿vale? No hay dinero porque yo le pregunto a mis amigos, oye, ¿quieres invertir en Bitcoin, tío, que está de puta madre, no sé qué, tal? No tienen dinero. O sea, gente de mi edad, yo tengo 27 años, no tienen ni para pagar una hipoteca, no pueden impendizarse, tienen unos sueldos de entre 1.500, 1.600 euros. Es decir, realmente el mundo está bastante feo y lo último que va a hacer la gente es invertir. Ahora, se van a pagar el VIP el fin de semana. Eso es la realidad del asunto. Es cuestión de prioridades y la gente es más cortoplacista. Tenemos una generación de TikTok, como dice un conocido amigo que se llama Juan Diego, que a lo mejor os lo traigo en el canal porque él es economista y trabaja en un fondo en Manhattan y me está informando de todo lo que está pasando en el mercado y es que es lo que dice él. O sea, vivimos una generación donde la gente ya no tiene esa paciencia o ese nivel de ahorro, de inversión, cortoplacismo, ya está. Tienen el TikTok todo el día enfrente de sus ojos y eso al final lo que genera es que quieren todo rápido y ya, ¿no? Entonces, yo entré en el mercado de cripto en octubre de 2017. Tengo los huevos pelados, me he pegado hostias más que nadie probablemente o de la gran mayoría de personas que estarán viendo el vídeo. No creo que muchos de vosotros hubierais empezado donde yo empecé. O sea, por lo que llevo ya una experiencia y un track record a nivel de pegarme hostias y aguantar como un campeón. Por lo que creo que lo que os voy a decir ahora mismo os va a sonar al chino, pero chicos, es que tienes que estar súper tranquilos. O sea, tienes que estar súper tranquilos porque al final todo acabará llegando, ¿vale? Entonces, al final cuando vemos el mercado y vemos una preocupación general o vemos como mucho food, cuando hay miedo es significado de oportunidad, ¿vale? Al igual que hay mucha gente que dice, no, yo no compro Bitcoin porque está en 71k. Yo cuando corrija, ¿vale? Está corrigiendo. ¿Cuándo vas a comprar? No, aún no. No, aún no. Esa mentalidad es errónea. ¿Por qué? Porque estás metiendo todos los huevos en la misma cesta. O sea, como dice Juan Diego, compra a cucharaditas, ¿vale? Compra un poquitín aquí, compra un poquitín aquí, compra un poquitín aquí porque bajo la corrección te hace una caída en V y no te da tiempo de comprar. Y tú esperándonos que quiero comprar en 40k. Ya, pero es que en 40k es tu goal. Pero no desaproveches una caída desde el punto actual, ¿vale? Que se te está yendo, disculpadme, que se te está yendo el precio a un 18% más de caída. Oye, puedes aprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces, hemos de entender que no funciona a más sube, más compro y a más baja, más vendo. No. O sea, arriba se vende y abajo se compra. Y si tienes miedo, si tienes miedo de lo que está ocurriendo en el mercado es porque no estás informado suficientemente. No tienes conocimiento de lo que puede ocurrir en el mercado cripto. Porque estás en el mercado cripto porque quieres ganar mucho dinero, porque sabes que puedes ganar mucho dinero. Pero al igual que sabes esto, tienes que también saber que puedes perder mucho dinero. Esa es la realidad del asunto. Estamos en el mercado más volátil de todo el mundo. Y al final, si el mercado tradicional corrige ya bastante, pues imagínate cómo puede llegar a corregir el mercado cripto, ¿vale? Esto es un hecho. Y el que no le guste y el que esté rayado porque no están yendo las cosas como le gustan o porque se ha expuesto demasiado a las memecoins, que sepáis que tenéis lo merecido. Porque al final, el meta hasta hace poco eran las memecoins, sí, se podía ganar dinero, sí, en el canal hablábamos más de memecoins que otra cosa, sí, porque es lo que daba dinero. Pero tenéis que entender que de vuestro portafolio, ¿vale? Portafolio global, del 100% del dinero que tenéis dedicado a ese portafolio cripto, no podéis dedicar más del 10% en memecoins. El problema que yo he visto es que la gente prefería comprar solamente memecoins a estar comprando con el 90% restante del portafolio o no comprar nada y tener sin mente liquidez. Porque siempre lo he dicho, chicos, cuando estemos en easy mode, que es modo fácil, donde todo sube, donde el retail entra, porque hay dinero, porque los intereses bajan, todo esto, ahí es donde tú tienes que tener esa liquidez para poder venderla. La cuestión es que la gente ha estado expuesta al 100% en memecoins con el 100% de su portafolio. Y eso es un error, es un error de novato, que cuando llevas tiempo en criptos te das cuenta que esto no tienes que hacerlo. O sea, yo más del 10%, o sea, el 10% de mi portafolio, que es Digen, estaba dedicado exclusivamente a las memecoins. Y si palmaba pasta, palmaba pasta, es que me daba igual, porque al final era una decisión que ya formaba parte de mi portafolio, ¿vale? Tener un 10% para hacer el ganso, para jugar con todas las memecoins de Tone, de Base, de Ethereum, de lo que saliera de Solana. Y si va mal, ¿vale? Porque ahora mismo creo que estaré en pérdidas entre un 50 y un 60, porque también te digo, si has operado memecoins que no eran de aquellas risky, 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 sino que a lo mejor estás con las de Voice Club, estás con las principales de Tone, que al final son las memecoins que más estábamos de alguna forma jugando, pues realmente no está mal, no está mal. Y si al final tú sigues confiando en esas memecoins, puedes seguir haciendo DCA, pero a cucharaditas. No vayas a meter todo el capital posible. Y de hecho, ya lo decía Juan Diego, que es este chico, este hombre que conozco del fondo de Manhattan, ya me lo decía, o sea, estábamos en un momento donde las memecoins volaban, todo volaba, y a lo mejor ya estaba siendo una señal de euforia extrema, que esto no podía sostenerse. O sea, realmente lo que hemos necesitado en el mercado cripto es una maldita limpieza, ¿vale? Y yo también participé de ese movimiento, ¿no? De simplemente especulación, de vamos a ganar dinero, pero también porque al final mi función es que ganéis dinero, ¿vale? Y que estéis en el meta. Si ahora mismo son las memecoins, yo siempre lo he dicho, soy un mercenario del mercado cripto. Si las memecoins dan dinero, memecoins. Si el día de mañana son metaversos, metaversos. Y si son DeFi al día de mañana, son DeFi el día de mañana. Pero todo esto estaba generado por simplemente una sobrespeculación de lo que era el mercado cripto, porque al final el dinero que tenía que ir hacia proyectos que tenían un producto, como podría ser Tahitico, no estaba llegando, ¿vale? También os digo que el token no estaba abierto, por lo que nosotros no queríamos recibir financiación porque no la necesitamos, pero tenéis que entender que habían proyectos que realmente necesitaban de esa liquidez, la cual no estaba llegando. Entonces, lo que estaba generando es que el mercado cripto fuera un nido de basura, ¿vale? O sea, había mucha, mucha, mucha liquidez en memecoins, que prácticamente no tenían nada que ofrecer, simplemente pura especulación y risas, ¿vale? ¿Todos hemos sido partícipes de ello? Sí. ¿Hemos ganado dinero? Sí. ¿Hemos perdido dinero? También. Pero hemos de entender que esto no era sostenible. No era sostenible que estuviésemos viendo memecoins, que no paraban de subir, que no paraban de dar dinero. Eso tenía que crashear. Eso tenía que crashear tarde o temprano. Y siempre se dice que la última rotación son las memecoins, por lo que ahora mismo que exista esta purga, que tengamos Bitcoin a un 13% de caída, a mí me encanta, porque cuanta más basura se pueda limpiar, en mi caso, por ejemplo, con Tático, mejor iremos. Porque ahora mismo hay muchos proyectos que van a acabar muriendo, ¿vale? Muchas de las memes que a lo mejor estabais arriesgando más van a acabar muriendo. Esa es la realidad del asunto. Pero al final el gráfico no deja de ser una representación de las emociones de las personas. Y tienes que saber esto. Porque ahora mismo si todo el mundo está vendiendo, vendiendo porque tiene pánico, eso es una compra. Y cuando hay mucha euforia, eso es una venta. Y cuesta mucho, cuesta mucho de tomar esas decisiones. Sobre todo cuesta a veces más vender que comprar. Comprar, pues a lo mejor no te duele tanto, pero vender es como, ¡ay! Easy sigue subiendo, ¿no? Easy dejo de perder dinero. Y el easy, easy, easy está matando. Está matando. Y de hecho creo que es un ejercicio muy bueno que tengamos esta corrección. Sobre todo para aprender un poco la lección, para que os que seáis nuevos. Creo que los que habréis entrado en los últimos meses no habréis vivido una corrección tan y tan profunda. Entonces, ahora que estamos corrigiendo, creo que es una buena lección el poneros un post-it encima, o sea, delante de la pantalla, de entender de que hay que saber tomar profits poco a poco y también de tomar y hacer esas ventas poco a poco. O sea, esas compras, disculpadme, ¿no? En aquellos activos que os más os interesen. Yo ahora mismo no voy a hacer DCA de las Meme Coins que más arriesgado, o sea, que yo más expuesto estaba. No voy a hacer compras de proyectos de un millón de Market Cap o dos millones de Market Cap. Voy a apostar por lo que serían, no Beta Plays, sino los unicornios, los Blue Chips, de cada narrativa. ¿Vale? Ya os dije yo, en unos vídeos de hace, de unos vídeos, o sea, un vídeo de hace dos, tres, cuatro, cinco días, no sé cuándo lo subí, que era, he dejado de invertir. Llegaba ya, llevaba prácticamente más de un mes sin invertir, pero porque no estaba viendo nada en el mercado que me interesase. Y a mí eso también me generaba frustración porque era como, ostras, soy el único que no está operando, pero me he dado cuenta que al final la decisión era correcta. O sea, no ves oportunidades, ves todo en euforia, todo son Meme Coins, ves que la gente no tiene esa paciencia, los proyectos no aguantan porque todo el capital rota rápidamente, pues me piro, me piro y a tomar por saco. Y creo que es una decisión muy correcta que tomé. La cuestión es, hay que entender que si emocionalmente no estás bien, no entenderás nunca el gráfico, ¿vale? Y toma las decisiones en base a tus emociones. Y voy a ser el youtuber de turno que, bueno, no me gusta llamarme youtuber porque para mí soy inversor, soy emprendedor y dentro de emprendimiento pues tengo Onchain Capital, tengo un canal de YouTube, tengo mil historias, ¿no? Pero tenemos que entender, tenemos que entender que la parte psicológica, la parte mental, la salud mental de los inversores es más importante, siempre va a ser más importante de lo que te puedas imaginar. Y si ahora mismo no estás entrenando, no estás meditando, no estás cuidando tu alimentación, tu descanso, tus buenos hábitos no se están aplicando, seguirás tomando malas decisiones. Y si no me quieres hacer caso, no me hagas caso. O sea, yo no voy a vivir de lo que tú me vayas a hacer a mi caso, pero mi deber también de alguna forma es informar a las personas de lo que están haciendo bien y de lo que están haciendo mal. Y lo veo muchas veces, sobre todo con gente más cercana a mí, que tienen malos hábitos y que toman decisiones en el mercado de forma errónea. No entienden los timings de las decisiones y ahora mismo lo que están haciendo es mucha gente ahora mismo está vendiendo. O sea, para que os hagáis una idea, mucha gente está vendiendo. Sinceramente, vender ahora mismo aquí te puede salir bien la jugada, pero creo que es más inteligente haber tomado unas decisiones previas a toda esta subida. Ahora mismo no te vayas a hacer aquí la de guays diciéndonos que he vendido aquí y esto puede seguir cayendo. Puede seguir cayendo, pero para mí no es la mejor decisión el intentar hacerte la de guay aquí para vender aquí para luego tradear aquí. O sea, las decisiones se toman cuando el precio está en subida, ¿vale? Al poder ser. cuando están en rango incluso y rotando stablecoin no estés del todo expuesto porque ahora mismo tengo muchísimo dinero en stablecoin por suerte y que voy a aprovechar para seguir posicionándome pero aquí lo que tienes que hacer es DCA. DCA de compra, DCA de compra, ¿vale? Más que DCA de venta. La venta, repito, se tiene que hacer arriba pero si tú quieres ahora mismo hacerte las de voy a vender aquí para intentar comprar aquí y luego lo puedes hacer, lo puedes hacer. El 99% de las veces sale mal porque la gente no es experta en ello y simplemente si te sabe bien es porque has tenido suerte y punto y final. No se sabe qué va a ocurrir. Lo más probable es que podamos seguir viendo una caída, ¿vale? A no ser que los tipos de interés hagan una buena noticia, la gente se lo tome mejor y esto puede hacer una corrección en V. Pero chicos, el panorama pinta feo. Pinta feo por varias razones. El mercado ha estallado porque nos han bajado los tipos de interés. Tenemos un tema bélico, ¿vale? Entre Rusia y Ucrania que no acaba de solucionarse y también está USA, Irán, Israel por ahí en medio que tienen también un conflicto apalabrado que no sabemos si va a escalar, no va a escalar pero la cosa pinta fea. Luego también tenemos gente retirando inversiones, ¿vale? Toda la gente que está... O sea, toda esta caída es porque hay gente que sabe lo que está ocurriendo, ¿vale? Y quieren comprar a un mejor precio. Es decir, no van a vender para ya no volver a entrar en el mercado, no, venden para reposicionarse y comprar. Pero la gente que tiene información insider, los privilegiados, siempre acaban ganando. Entonces, la gente que está retirando las inversiones y que sobre todo han liderado esta caída es la gente que sabe algo que va a ocurrir en un futuro. Porque al final la gente poderosa ¿qué van a hacer con la información que reciban? Van a decir, no, voy a ser justo y voy a operar cuando den la noticia a todo el mundo. No, ellos van a operar antes del resto de personas. El mundo es así de injusto. Tenemos que entenderlo, ¿no? Y también al final lo que está provocando toda esta caída son malos resultados en tecnológicas, en empresas tecnológicas. Eso al final significa a nivel de ganancias y sobre todo que empiezan los despidos, ¿vale? Porque las grandes empresas si no facturan tienen grandes despidos. Y eso al final pues es una noticia bearish, no es una noticia bullish para lo que sería la economía. Entonces, si bajan los tipos de interés a lo bestia, ¿vale? A corto plazo va a ser una buena señal. Esto es algo que a mí me ha comentado Juan Diego. Juan Diego es una persona como os he dicho que a ver si se lo ha podido traer en el canal pero me está informando de toda la información más macroeconómica porque yo no soy un experto en esta materia pero ahora mismo siento esa necesidad de saber lo que está ocurriendo porque si no te vas a perder muchas oportunidades, ¿vale? Tienes que saber realmente cuándo deberías empezar a acumular, cuándo no, qué va a suceder a partir de las 3 de la tarde pero creo que es un buen momento para seguir construyendo un buen portafolio. Yo sé que la gente de fuera, la gente que no ha entrado en el mercado cripto desde hace tiempo no van a entrar pero tú que tienes esa oportunidad de saber que ahora mismo por ejemplo con Solana hasta máximos históricos disculpadme hasta máximos históricos te puedes hacer un 85% es una oportunidad en swing atractiva, ¿vale? Atractiva. Lo que pasa que yo ahora mismo, repito, es mi forma de trabajar, yo no voy a entrar nunca cuando el cuchillo esté cayendo, tienes que entrar cuando el cuchillo encuentre ya un suelo, ¿vale? cuando el precio esté cayendo encuentre un suelo ya no de distribución aquí es donde deberías de acumular entonces como esto puede perfectamente seguir cayendo y seguir cayendo si vas haciendo máximos mínimos decrecientes, ¿vale? que serían básicamente máximos decrecientes y mínimos decrecientes yo personalmente no voy a entrar, ¿vale? no voy a entrar porque es que no sabemos en qué situación estamos no sabemos si esto es peor que el cisne negro que tuvimos para la pandemia pero sí que es cierto que antes de ver siempre estos mega pumps y estos mega rallies normalmente siempre hemos de ver una corrección ¿vale? y en este caso ya visteis que después de la situación por el COVID luego vimos una pedazo de subida que Bitcoin se hizo ni más ni menos que un 1500% pasó de 3000 dólares a 64000 dólares no te digo que ahora mismo se vaya a hacer un 1800 ¿vale? como hicimos justamente aquí o sea un 1600 disculpadme pero voy a llegar a esos 100.000 dólares perfectamente y para llegar pues creo que tendría que corregir más y sabiendo que Donald Trump probablemente sea presidente en las próximas elecciones americanas y que sea muy pro Bitcoin entonces yo creo que a él le interesa de alguna forma que el precio de Bitcoin también caiga para ellos poder ir acumulando y muchos fondos también van a seguir acumulando y muchos grandes inversores van a aprovechar para seguir acumulando al final es una transición de riquezas hay mucha gente que tiene miles y miles de Bitcoin porque compraron a lo mejor aquí los Bitcoins ya mismo están viendo que están perdiendo mucho dinero y van a vender y al final las manos débiles hacen que los Diamond Hands vayan acumulando es decir tú me los vendes tranquilo yo te los compro te los compro aquí te los compraré aquí pero la gente que va a largo plazo entiende que es un buen punto de compra aunque este es ahora mismo a pocos dólares de los máximos históricos porque son 21.000 dólares pero igualmente si vas a comprar muchos muchos millones de Bitcoins o cientos de Bitcoins o miles de Bitcoins una caída en 30% ya es bastante es un motivo razonable para seguir acumulando a partir de esta parte de aquí entonces la cuestión es que si se desploma Wall Street pueden convocar de forma urgente una reunión con la Fed para bajar tipos de interés y calmar el mercado en general ya no es solamente el mercado cripto es el mercado institucional el mercado de acciones todos los mercados se están viendo afectados no solamente Estados Unidos sino también el mercado asiático entonces como os decía es un buen momento para acumular algunos tokens o al menos empezar a plantear una estrategia de acumular porque cuando tú ves que ahora mismo los tokens han caído un 15% y ahora te digo las altcoins porque todas las tokens que podían ser Redo, Bread, The Voice Club todos estos tokens están corrigiendo muchísimo ¿vale? yo ahora mismo solamente me centraría en los principales no me pondría a buscar tokens más Digen porque una jugada Digen ahora mismo es de tontos o sea dejar ya esa mentalidad de intentar hacer un por dos rápido porque no es el momento de hacer el gamberro ahora mismo es el momento de estar bastante quietecito porque a veces a mejor decisiones no hacer nada y eso es una cosa que a la gente le cuesta y le quema el dinero en tenerlo en las manos yo prefiero simplemente pues observar el mercado ver qué empieza a ocurrir ver si realmente Bitcoin sigue cayendo ver hasta dónde cae porque si cae mucho Bitcoin a lo mejor también me planteo comprar Bitcoin pese ya estar bastante bien posicionado pero tienes que entender de que la Fed no se reúne por cualquier cosa o sea hay cosas que ahora mismo están ocurriendo que no sabemos y por eso estas caídas del mercado ¿vale? el VIX que es el índice de volatilidad ha marcado 50 puntos ahora mismo o sea estamos en unos periodos de volatilidad históricamente fuertes o sea el volumen ahora mismo podríamos decir que está al 50% y aún faltan 6 días con 12 horas para finalizar esta hora semanal pero es que se está liando bastante pueden haber bastantes ventas masivas no digo hoy mismo pero sí que puede haber ventas masivas una vez cuando el precio ya vuelva a lo mejor a retestear un poquitín y vuelvas a seguir cayendo pues estás viendo que ahora mismo estamos en caída libre esto es el gráfico de un minuto ahora que se pierda este nivel de aquí de los 49.694 probablemente siga descontando el precio y siga cayendo pero es que ahora mismo esto es lo que estamos viendo o sea el que quiera ser bullish que sea bullish yo sigo siendo bullish a largo plazo sin lugar a duda pero esta caída creo que sana ¿vale? creo que va a limpiar muchísimo el mercado yo siempre intento ver la parte positiva de todo lo que está ocurriendo y si hay una limpieza masiva tendremos menos memecoins pero tendremos un futuro más optimista porque al final si el dinero va a los proyectos que realmente necesitan esa liquidez veremos un desarrollo del ecosistema más serio por lo que más fondos acabarán invirtiendo en estos proyectos creo que lo de los memecoins estuvo genial hicimos dinero la gran mayoría y si no habéis hecho dinero pues mirad realmente que ha podido ocurrir porque no tomasteis ganancias cuando deberías de haber tomado ganancias y una de las que me arrepiento es de Brett porque Brett íbamos muy bien pero al final lo que sucedió es que vimos esa corrección yo no quise tomar ganancias pensando que a lo mejor podríamos seguir viendo un rango de upside y al final pues me he comido pues toda esta caída oye no pasa nada creo que Brett a largo plazo puede hacer un buen papel pero es que lo va a hacer cuando tengamos un mercado alcista vale y ahora mismo no lo estamos viviendo de hecho lo que me ha dicho Juan Diego es que Powell tuvo 8 oportunidades 8 intentos de reunión para la bajada de tipos de interés no ha dimitido Powell debería haber dimitido porque esto al final está desencadenando que ahora mismo tengamos un problema mayor en el mercado y esto puede desencadenar también quiebras en los bancos vale han bloqueado algunos mercados para que la gente no pueda operar para intentar evitar crashes mayores yo no sé cómo va a acabar esto pero para mí es excitante el poder estar haciendo este vídeo y que estéis aquí chicos ya es una victoria no lo veis como un fracaso llegará en la alt season y si no llega en los próximos meses yo creo que sí llegará a lo mejor el año que viene pero la tendremos vale los mercados son cíclicos y todo acaba avanzando tarde o temprano lo que pasa que son correcciones pues chicos que al final tienen que llegar mejor que lleguen ahora y rápidos rápidas que no se esté dilatando el mercado que no sea una caída que esto dure aquí 25 millones de años prefiero que sea una caída más vertical que ya aguantemos un suelo y a partir de aquí volver a arrancar pero a mí estas caídas que se prolongan durante el tiempo imaginaos unas caídas que se prolongasen en un total de 378 días prefiero que duren pues 60 días que se haga una caída en vertical súper fuerte que la gente acumule y que se haga una corrección en V eso sería lo ideal vale eso sería lo ideal entonces este sería el resumen que os quería compartir es un poco lo que estoy viendo repito si hace falta que vaya haciendo vídeos de actualidad creo que es el momento también de ponerse un poco las pilas con YouTube e informar de lo que está ocurriendo pero bueno estamos aquí por algo chicos porque aguantamos estas caídas porque nos gusta el mercado cripto porque sabemos que podemos ganar mucho dinero pero también se puede perder mucho dinero eso sí siempre cuando vendas pero creo que es el momento de hacer un poquito de autocrítica de ver un poco o de más que autocrítica de ver un poco dónde habías invertido todo tu capital en las criptomonedas las cuales tienes y darte cuenta de que si estabas sobreexpuesto en el mercado de las meme coins es algo que has hecho mal es algo que no tenías que haber hecho y algo que también os quería destacar es que ahora mismo el total market cap del mercado cripto lo tenemos en 1.7 trillones de dólares hace nada estaba en 2 trillones y está cayendo bastante y no solamente el mercado cripto es el que estaba cayendo sino que también tenemos por ejemplo ahora mismo el oro que está cayendo está corrigiendo un 3.6 y luego también tenemos el chac en este caso la plata silver que la tenemos con un 7% bueno son caídas importantes son caídas importantes pero esto no es el fin y estaremos aquí para seguir narrando cualquier cosa del mercado cripto esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo